Hola a todos, soy Ángel, cuánto tiempo sin ver, no sé que no he subido video desde hace mucho tiempo para ser preciso, desde hace cuatro semanas, pero la verdad es que estuve súper ocupado todo se me juntó, la escuela donde trabajo fue a fin de cuatrimestre, entonces tenía que entregar calificaciones igual ahorita estoy trabajando en un laboratorio, entonces había que hacer como entregas de pedidos y estar trabajando pues ahí de lleno en eso, ¿no? entonces pues estuve así como desaparecido estas cuatro semanas, pero ya estoy de regreso aparte ya tengo nueva iluminación para que ya no me regañen, sobre todo mi amigo del canal Geolins que siempre me dice que no hago caso de sus recomendaciones de iluminación que antes pues usaba unos focos y se me perdieron, bueno no se me perdieron, los dejé olvidados en un lugar donde los ocupé y pues bueno apenas me compré así como una lamparita que es justo como para grabar así ya súper específica, ¿no? entonces pues bueno ya tenemos luz nueva, ya puedo regresar otra vez con los videos ya he bajado como mi carga de trabajo un poco o bueno ya estoy como más estable ahorita, entonces pues ya puedo regresar con ustedes como siempre cada jueves y pues también a las personas que estén viendo por primera vez mi canal pues bienvenidos aquí pues normalmente hablo de cosas de maquillaje o cosas que tengan que ver directamente con la piel, productos y demás hablo mucho porque luego hay personas que son nuevas y que están viendo algún video que subí en específico y me ponen es que hablas mucho y tardas mucho en dar como la información y pues me disculpo por eso pero pues siempre lo he hecho así creo entonces pues bienvenidos les cuento que estoy muy emocionado, estoy preparando porque va a hacer el concurso de NYX en México NYX Face Awards y pienso participar, espero hacer una buena participación ya hice el boceto del maquillaje que pienso hacer, es una sorpresa entonces yo espero que para la siguiente semana ya esté subiendo el maquillaje para registrarme en el concurso y pues ahí espero que ustedes estén al pendiente para que me den su apoyo y todo esto y pues ya, ahora sí, vamos al tema del día de hoy el día de hoy quiero hablarles sobre protectores solares ahorita estamos en épocas que son de calor bueno ahorita si ustedes viven en la ciudad de México como yo pues ha estado lloviendo demasiado y de repente está súper nublado y de repente hace un sol así horrible ¿no? sin embargo pues es muy muy importante el uso de un protector solar sin importar si el día está nublado si está como muy soleado porque las radiaciones ultravioleta que son de las cuales nos protegen los protectores pues siempre inciden sobre la tierra ¿no? o sea sin importar como si sea invierno, si es verano, si está lloviendo, si no entonces es muy importante cuidarnos de ellas para empezar con mi introducción pues les voy a hablar un poquito sobre las radiaciones ultravioleta ¿no? bueno también conocidas como rayos UV tenemos de tres tipos pero los que más nos interesan a nosotros son de dos tipos que son los rayos UVA o ultravioleta de tipo A y los UVB o ultravioleta de tipo B resulta que los rayos UVB no tienen una capacidad de entrar en nuestra piel como tan profunda como los UVA los rayos UVA al entrar en nuestra piel pueden provocar distintos tipos de alteraciones digamos como deshidratación o lo más digamos importante pues es problemas de envejecimiento prematuro o de fotoenvejecimiento entonces pues igual podemos ser jóvenes y comenzar a tener arrugas, flacidez y otros síntomas que son de envejecimiento que no deberíamos tener para nuestra edad y por otra parte tenemos los rayos UVB que estos básicamente pues nos van a... pues digamos no entran tan profundo pero si llegan al lugar donde están las células que se encargan del pigmento de la piel entonces pues pueden propiciar tanto por ejemplo el bronceado en el caso de que nosotros nos vayamos a broncear o que vayamos a la playa pero igual si yo con ese tipo de radiaciones estoy como fastidiando directamente a la célula puedo comenzar a tener manchas ¿no? ya ven que por ejemplo hay personas que van mucho a la playa, no se cuidan tanto y les empiezan a salir como pecas en la espalda ¿no? o en zonas que están expuestas a las radiaciones ese tipo de cosas son gracias a las radiaciones UVB por ejemplo bueno y también un poco de las UVA entonces ¿qué es lo que va a ser un protector solar? el protector solar tiene la capacidad dependiendo del tipo de protector que sea de absorber las radiaciones o de reflejarlas lo ideal es usar uno que nos ayude a reflejarlas y bueno pues hay de distintas marcas yo no les recomiendo tal cual así de usa esta marca porque pues a todos nos caen diferentes los productos en la piel les puedo mencionar los que yo he utilizado y que a mí me gustan mucho que son por ejemplo el Antelios Toque Seco también me gusta por ejemplo el de Avene Toque Seco también hay uno de la marca Uriage que es para pieles grasas, acnéicas y ahorita estoy utilizando uno de una línea que es de productos cosmetológicos es profesional que se llama Credentials y de ahí estoy usando el protector solar de los protectores solares tenemos de distintos factores de protección tenemos por ejemplo factor 20, factor 30, factor 50 y 50 más más ¿a qué se refieren estos factores? bueno nosotros tenemos cierta resistencia ante las radiaciones del sol entonces no sé por ejemplo mi piel es súper sensible entonces yo lo más que aguanto bajo el sol sin que me irrite o que me empiece a picar o quemar pues son aproximadamente 5 minutos lo que yo voy a hacer con el protector solar es prolongar el tiempo de resistencia que yo voy a tener ante el sol de hecho hay una forma muy fácil de que ustedes puedan calcular cuánto tiempo les protege un protector solar y cada cuánto tiempo tendrían que estarlo replicando es muy fácil simplemente hay que multiplicar el tiempo que yo aguanto bajo el sol por el factor de protección solar por ejemplo el tiempo que yo aguanto bajo el sol ya les había comentado que son 5 minutos y si yo lo multiplico por 50 que es el factor de protección solar que utilizo me da 250 minutos de protección que eso en horas pues aproximadamente son unas 4 horas entonces en teoría del tiempo que yo voy a estar expuesto a X tipo de radiaciones porque también las luces blancas afectan pues yo tendría que estar replicando aproximadamente cada 4 horas mi protector solar y bueno también ustedes se preguntarán bueno si yo me maquillo y me tengo que estar por ejemplo replicando el protector solar cada 2 horas cada 4 dependiendo de lo que haya salido acorde a su resultado pues como le voy a hacer ¿no? o sea me desmaquillo todo y luego me vuelvo a maquillar o como no, es muy sencillo igual o sea sobre tu maquillaje puedes reaplicar el protector solar debes usar muy poquito es más o menos el similar a un chícharo, una perla, un frijol no sé alguna semilla pequeña aplicas más o menos esa cantidad en la palma de la mano la puedes extender a lo largo de toda la palma y únicamente a toquecitos lo aplicas en todo el rostro debes esperar unos cuantos minutos como a que se estabilice por decirlo de alguna manera el protector solar y ya posteriormente para que no quede como muy brillosa la piel puedes aplicar un poco de polvo para sellar encima y es la forma en como podrías reaplicar un protector solar y pues recuerden que la noche es súper importante pues igual lavar el rostro antes de dormir y pues son los tips que les doy sobre protección solar ahora recuerden que aunque el día esté nublado sí es importante aplicarlo sucede algo muy interesante con los días nublados y la humedad resulta que las partículas de agua que están en el ambiente actúan como si fuera un prisma o un espejo entonces las radiaciones solares a pesar de que nosotros no veamos así como el sol brillar en la tierra siguen entrando entonces al entrar en contacto con esas moléculas de agua con esas partículas de agua lo que hacen es dispersar las radiaciones hacia muchos lados, hacia muchos puntos entonces todavía son más peligrosas o todavía nos afectan más en días nublados que en días donde la radiación incide directamente sobre la tierra y ahí la razón por la cual tienen que aplicar también un protector solar incluso en días nublados entonces no hay pretexto usen protector solar si tú tienes una buena resistencia hacia el sol con un factor 20 o 30 que utilizas está bien si tienes la piel muy sensible y sientes que las radiaciones te afectan mucho más rápido pues procura usar algún protector que sea del 50 o 50++ y pues eso es todo espero que les haya servido esta información de verdad perdón por haberme ausentado tanto tiempo pero de verdad fue imposible para mí poder hacer un video en este tiempo pero prometo no abandonarlos o no de aquí a que vuelva a tener mucho trabajo y que no se me dificulte como tanto la vida y pues nada ya saben que espero que me sigan en mis redes sociales recuerden que en todas me encuentran como Angelo Makeup Artist en Youtube, Facebook tanto en mi página tanto en mi fanpage como en mi cuenta personal en Instagram Pinterest y Tumblr aunque ni en Pinterest ni en Tumblr he subido absolutamente nada pero bueno también las tengo ahí y yo les iba a decir ah pues ahorita en Instagram igual he estado subiendo como imágenes porque también me he dedicado a hacer como pequeñas esculturillas y cosas así y tanto en mi fanpage de Facebook como en mi cuenta de Instagram pues ahí he subido un poco del trabajo de las cosas nuevas que he estado haciendo últimamente y pues nada eso es todo y nos vemos a la siguiente adiós